¡Suscríbete al canal! Eh, mal. ¿Por? Le robaron su bicicleta. Pero no fue mi culpa, se los juro. El mugroso traía una navaja y me la arrebató de las manos y... Yo les prometo que les voy a seguir pagando. No, no, no. No te preocupes, ¿ok? Es lo de menos. No pienses en eso. Ahorita lo que tenemos que hacer es localizar a esos tipos y ponerles un alto. ¿Estás de acuerdo, papá? Es que son una plaga. No puede ser que nos quiten lo que nos ha costado tanto trabajo. Es nuestra herramienta. Totalmente. Ya les tenemos que poner un alto. No puede ser que estén así todo el tiempo en la ciudad. Es más, tengo un plan. Hola. Bienvenido. Hola, gracias. Pues nosotros nos vamos a ir de aquí para nacer mosca, ¿no? Y en cuanto estén listos para ordenar, nos avisan. Ok. Sí. Con permiso. ¿Estamos bien con ellos dos? Sí, hombre. Es que pensaron que tú y yo éramos algo. Ah, tú y yo. No, no. ¿Algo? Pues el plan. Entonces, de acuerdo, estamos nomás en el plan. Obvio, el plan. Sí, el plan. ¿Y cuál es el plan? Bueno, este. O sea, está literalmente en desarrollo. Lo que tenemos que hacer es, pues, esperar, platicar, conocernos, como ya sabes, supernatural. Ah, ya. Y de... pues, ¿de qué platicamos? ¿Tienes novio? No. No, pues es que, pues, imagínate con mi hermano, luego la escuela, pues, no me da tiempo, nada. ¿Y cómo te gustan los niños? Pues, mira, me gusta que sean neta. Ok. Que sean compartidos, que no se lo pasen hablando de ellos. Qué güey. Sí. Y, pues, ya. Ya te digo. Bueno, pues, que sean, no sé, sinceras, luchonas, inteligentes, que sean... que no sean materialistas, o sea, egoístas, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Qué sé? ¿Y tienes novia? No. ¿No? Bueno, sí. O sea, sí, no... No, 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 ahorita. O sea, ¿sí? ¿Sí o no? No, no tengo novia, me pintó el cuerno, ese es el punto, sí. Ah. Ajá. Mira. Sí. Y precisamente por eso como que quiero cambiar de aire, ¿sabes? O sea, que mi próxima novia no sea como las anteriores, porque realmente, no sé, la he pensado total. ¿Y cómo era el asunto? Bueno, ¿cómo quieres que sea tu próxima novia? Como tú. ¿Qué? ¡Ay, tu bici! ¡Tu bici está... No, por eso, a ver, mordieron el anzuelo, tranquila, tranquila, es parte del plan, ¿ok? Me acaba de llegar una alerta, ¿por qué? Porque le puse un rastreador a la bicicleta en un lugar donde nunca lo van a encontrar, ¿vale? Por eso, por eso, es parte del plan, ¿ok? Sí, ¿por qué? Porque el punto no es dar solo con el ladrón, sino también con los que lo ayudan, y así dar con el vendedor de la bici. Y de esa manera, ya no van a saber en qué problema se van a meter. ¿Qué? Sí. Creo, creo que entendí, pero... Bien. Bien, ah, entonces la conversación que tuvimos era solo parte del plan. No, no, o sea, no era solo parte del plan, o sea, también como que, no sé, era conocerte, platicar, creo que tenemos que estar atentos para dar parte a las autoridades, ¿no crees? Sí. ¿Usted? ¿Se mueve de un lado a otro? ¿No dura ni un mes en donde ponen a la casa de empeño? Pelele, pues hay que andar movido para que no te apañe la tira, pues ¿en qué mundo vives? ¿Tú crees que...? Ya sé, pues, patrón. A ver, tía, 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 tía. ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? ¿Buscan algo o a qué viene? ¿De qué les puedo servir? Ya encontramos lo que estamos buscando. Ah, sí, les gustó algo de la... Cámara, ¿sabes qué? Ya abrió. Ya abrió esta chavita, es la que estaba frigue, frigue con lo de la factura, de la bici, de qué te robaste. Sí, sí, soy, sí, soy. Y me dio una factura de otra bicicleta. Por su culpa casi me meten a la cárcel. ¿Por mi culpa? Sí, y a mí ya me robaron la bicicleta dos veces, de hecho. Pero esta vez... Qué malazo es. Sí, y esta vez, ¿sabes qué? Todo va a ser diferente. ¿Ah, sí? Sí. Mira, Peleli, a mí nadie me va a meter a... A mí nadie me va a venir a meter miedo en mi negocio. ¿A poco? Ajá, se me la van ahorita... A ver, espérese, espérese, espérese. ¿Qué, espérese qué? No venimos solos. ¿Qué tranza, guarito? ¿Por qué? ¿Por qué tan así, oye? Pues, ¿qué, qué? ¿Con lo que qué hicimos, no? Pues, si se van gotanes, carnal. Aquí quedan todos detenidos. Por robo calificado y asociación delictuosa. ¿Qué pasó, mi jefito? Si todo lo que hay aquí es derecho. Ya, derecho, derecho. Sí, bien derecho, ¿verdad? Esa es mi bicicleta y tiene un rastreador, por eso llegamos aquí. Eres un imbécil, eres un imbécil. ¡Agarren al ratero! Él es, él es el que se roba las bicicletas. Yo nada más tengo aquí el negocio para exhibición de venta. Matrón, yo le traigo todo lo que me piden. Ay, patrón, ¿qué? Celulares, tabletas, bicicletas. ¿Qué es el imbécil? Claro que no, él es el ratero. ¡Cállese! Quedan aquí todos detenidos. Ay, mafiofito, porque tiene mucho que explicar. ¡Vámonos! ¡Mire, órale! ¡Pero, doctor, doctor! ¡Ya me voy a morir! ¡Rápido, jurito! ¡Murito nada, vámonos, órale! ¡Murito nada, vámonos, órale! Gracias. Ya esos tipos se los llevaron derechito y sin fianza al reclusorio, ¿verdad? Sí, pues es que eran la cabeza de una banda de rateros de bicicletas que tenían cansado a la ciudadanía y a la policía. Hasta pude recuperar mi bici. Celebro que por fin hayan detenido a esos ladrones. Sí. Supongo que con esto se cierra este horrible capítulo en sus vidas, ¿no? Es correcto, pero se abre uno nuevo. ¿Cuál? Papá, quiero que le hicimos un ojo al proyecto que tengo en de planos. Ya lo tienes, te lo mando a tu correo. A ver, déjame, lo checamos. Bueno, entonces yo creo que me paso a retirar para no interrumpir. No, quédate, porque tú eres parte fundamental de este proyecto, que quiero iniciar y quiero que me apoyes, va. ¿Yo? Bueno. Sí, de hecho, vas a tener que dejar de ser mensajera para convertirte en asesora. ¿Asesora? ¿Yo en qué te puedo asesorar? Rodada azul. Sí. ¿Qué es eso? Ok, ahí les va. Es una iniciativa social que quiero promocionar usando los recursos de la empresa y vamos a hacer rodadas en bicicleta, circuitos en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes estados de la república. y lo que se recaude se va a donar en su totalidad para los niños, los jóvenes e incluso adultos con autismo que no cuenten con recursos para sus terapias. Es una excelente idea, hijo. Sí, claro que sí. ¿Le quieres entrar? Pues, claro, claro, claro. Y escucha, el primero en la lista de esas donaciones va a ser Pablito. ¿Entonces qué? ¿Le entras o qué? Sí, claro que sí. Yo pensé que eras bien diferente. Yo dije, este niño debe ser, pues, bien creído y bien, bien payaso. Lo era. Pero, bueno, no sé, cuando te conocí, bueno, cuando los conocí, todo cambió. Ay, sí. Que te lo juro, ¿por qué no me crees? De verdad, cuando, cuando llegaron a mi vida Pablito y tú, pues, no sé, como que me volví una mejor persona. ¿Qué pasó, Pablito? ¿Qué pasa, Pablito? ¿Qué? Creo que todo no está siendo muy claro, ¿eh? Quiere a Gendaro como cuñado. Ay, mamá. Sí. ¿Es verdad que sí, hijo? No, yo, yo creo que Gendaro y yo con nada que ver, digo, somos de mundos diferentes. No, es que es un marciano, ¿qué? No. Es más, ¿te acuerdas la vez del dicho? Sí. Quedó una plática pendiente. Yo te estaba diciendo que a mí me gustaría mucho tener una novia como tú. ¿Sabes qué? ¿No? Ya le hiciste mucho de emoción. No. No. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas. No existe nada imposible, ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca vuelve. Quien siempre amore del mundo, nadie lo detiene. ¡Vámonos! ¡Ánimo, abuelo!